Amigos televidentes, estamos en esta ocasión en el segmento de Hecho a Mano y bueno, queremos mostrarles a ustedes parte del talento de un joven en la ciudad de San Miguel. Su nombre es Manolo, o así es como nosotros lo conocemos, Manolo Rugamas. Vamos a conversar con él en este momento para que nos cuente su experiencia como artista, ya que él dibuja unos cuadros muy hermosos. Es un gusto estar en tu casa nuevamente. A ver, ya tuvimos la oportunidad en una ocasión de tenerte en el estudio, en el canal, pero hoy tenemos la oportunidad de venir a tu casa, verte trabajar y eso nos llena pues a nosotros de mucho orgullo, sobre todo porque eres un joven muy talentoso. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tú iniciaste en esto de la pintura? Pues fíjate de que comencé a pintar desde el año 2013, a finales. Desde ahí empecé como a descubrir una pasión que sentía en poder transmitir lo que pensaba en mis pinturas, expresar ideas o simplemente retratar personas, familiares, seres queridos, amigos y pues ver la alegría de ellos al yo entregarles el cuadro, era una satisfacción para mí, era como una gratitud que yo sentía. ¿Tú estudiaste en la universidad una carrera similar a esto, diseño gráfico o qué sé yo? Sí, estudié arquitectura y egresé en el año 2015. Entonces creo que eso ayudó bastante a mi técnica, a utilizar los materiales adecuados. Fue una gran ayuda poder haber tenido ese gran respaldo de esos estudios para complementar mis habilidades en la pintura. ¿Actualmente te dedicas de lleno a la pintura o también ejerces la parte académica de tu carrera? Pues podríamos decir que ejercemos las dos al mismo tiempo. En algunos momentos ejerzo más arquitectura, en otros momentos me dedico más a pintar. Es así como que va uno de la mano del otro, pero no uno más que otro siempre. Trato de mantener las dos cosas a la par. Ok. Tus cuadros tienen un toque bastante distinto al resto de pinturas que hemos visto en otros artistas aquí en la ciudad de San Miguel. ¿Cuál es el concepto bajo el cual tú dibujas o pintas estos dibujos? Bueno, el estilo en el que yo me he caracterizado se llama pop art y es un estilo que me ha llamado mucho la atención por sus colores vibrantes, contrastantes, de fácil entendimiento hacia el público también. Y que, bueno, la mayoría de lo que lo conforma son personas, objetos, ciudades y cosas de la vida cotidiana con la cual el público está en mayor contacto. Entonces, fácilmente se sienten reflejados en la pintura y les llama mucho la atención. Cuando hablamos de personas, ¿a qué personas has dibujado o famosos que has pintado? Pues fíjate de que famosos, así sin su permiso, verdad, pero han sido íconos de la cultura pop, por decirlo así, que con los que yo me he crecido han dejado algo en mí. Han sido John Lennon, Marilyn Monroe, Jim Morrison, Freddie Mercury. He pintado a otros pintores, por decirlo así, a Salvador Dalí. Hice una en honor a Johannes Vermeer. La hice hace poco, una de mis pinturas más recientes, que trata de la, se llama La chica con la areta de perla. Es una de las obras más icónicas de él. Entonces yo quise ver si podía. Entonces, pues me ha quedado muy bonita, creo yo. Me siento bastante orgulloso de esa pintura. Bueno, este, el proceso que hago para realizar una pintura, ya sea en este caso, como les voy a mostrar mi serie de desnudos, es de que selecciono una fotografía con alto nivel de detalle, de una pose artística, pero desnuda. Y luego lo que hago, la tomo y la edito en la computadora a convertirla a pop art. Eso es cambiándole los valores de los colores, juego con un rango de colores dinámico. Y para esta serie elegí colores rojos, azules, celestes y unos tonos blancos, para generar un contraste y que sea llamativo al público. Eso es lo que hago para esta serie. También, para cuando son retratos, pues la gente me manda la foto y yo le digo, ok, ¿cómo quieres? ¿Qué colores quieres que le ponga a tu pintura? O si me da libertad total, pues yo tomo papeles ahí. ¿Qué consejo ya, por último, le enviarías a los jóvenes que de pronto tienen en mente meterse ya sea en esto de la pintura o en algo que tenga que ver siempre con el arte, pero no dan todavía ese paso? La música, por ejemplo. ¿Qué consejo tú le darías? Pues de que se avienten. No ganas si uno no se arriesga. Entonces, que pierdan el temor, que se atrevan a hacer algo nuevo, algo que les apasione, que no lo duden a hacer. Si reciben críticas al comienzo, pues toda crítica es beneficiosa, siempre ayuda a crecer a la persona y que busquen amigos o conocidos que ya están en el medio, que los puedan ir guiando y ayudando y pues a darle. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo en esta tarde y bueno, mostrarles también a ustedes parte de su trabajo para nosotros nos llena de mucho orgullo, sobre todo porque es alguien de la ciudad de San Miguel que está sobresaliendo con su talento. Ya saben, en este segmento de Hecho a Mano para Buenos Días Oriente, yo soy Wilson Martínez.